Mira mi amor, estas fueron las mejores flores que encontré, especialmente para ti No puedes olerlas, ¿sabes? Si no eres mío, no vas a ser de nadie más ¿Y a ti qué te pasa? Explícame esto Tranquila, yo resolvo esto, espérame aquí ¡Pero espérame! Anda, deténgase ahí, ¡detente! ¿Tú estás loca? ¿Quién eres tú? No preguntas, ¿eh? Yo sé perfectamente el daño que le quieres hacer caída Yo sé perfectamente Anda, devuélvelas las flores ¿Qué significa esto, ah? Por eso querías hacerte cura, ¿verdad? Amor, explícame qué es esto, por favor, tenemos una semana de novios Es la mejor semana que he pasado, yo no me puedo creer eso, por favor Explícame quién es esta mujer Por tu culpa Por tu culpa, paña, mis tantos... A mis tantos votos de santidad, por tu culpa ¿Quién es ella? Explícamelo Mi amor, no la conozco, apareció así de la nada Anda, devuélvelas las flores, por favor, devuélvelas Muy insistente, eh, con las rosas, eh Muy insistente ¡Devuélvelas! ¡Devuélvelas! ¡Dámelas! Este me insidura, Dios mío Disculpa la demora ¿Qué es la hora que tú llegaras? No encontrabas rosas Óyeme Este es el dulcito La vuelta es como siempre y no quiero pagar Tu cliente la está esperando, ¿ok? Tranquila, que todo estará bien Desde que caiga, mi tía ¿Segura que esto funciona? Sí, dale, muévete ¡Muévete! Pero va a ningún lado con esas flores Señorita, te voy a demostrar lo que este hombre quiere hacer con usted Ya verás ¡Hostia, que si querías hacerme daño! Mi amor, yo nunca te haría daño Yo no sé qué es eso, no sé ¿Ya ves? Todo lo que es mi especiero Mi amor, por favor, queremos No me toques Acompañame, por favor Mi amor Mi amor, tenés que creerme, por favor Lamento mucho más rato Quiero pedirle disculpas por la forma en la que me comporté hablando No sabía lo que estaba sucediendo Y lo que querían hacer conmigo, la verdad No pasa nada Lo importante es que estás bien Y pude evitar este daño Este joven intentó hacerte Estoy muy, muy agradecida Muchas veces el que menos pensamos es quien nos puede hacer daño Cuidémonos y agradezcamos a los que nos dan apoyo en momentos difíciles Gracias por ver el video